Música 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 ¡Cállate! ¡Superman! 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 ¡Aaah! 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 ¡Sube la amarilla! ¡Sube la amarilla! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ponro! ¡Aaah! 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 ¡Baja un poquito de mi! ¡Oregáte la botella! ¡Vale! ¡Igual! ¡Igual! ¡Pero sin menos poder! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¿Está controlado? ¡Ela fuerte! La primera vez. ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Baja la pegada! Baja la pegada. ¡Baja la pegada! ¡Arriba no me parece! ¡Las malas! ¡Muvenes! ¡Ven! ¡No peguen fuerte! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!